En abril de 2017 comenzarán las obras de construcción del jardín infantil de la Universidad de Magallanes. El anuncio fue realizado por la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Cire López de Maturana, junto al rector de la Casa de Estudios Regional, doctor Juan Ollarzo, quienes entregaron detalles del proyecto que beneficiará a 96 niños y niñas. Con una edificación de 900 metros cuadrados y una inversión de unos 1.400 millones de pesos, el futuro centro se emplazará al interior del campus central de la UMAC, entre las calles Uruguay y Merino Benítez.